Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la salida de Messi, todo el mundo esperaba que el Barcelona hiciera un mal partido en su debut en Liga. Pero pasó todo lo contrario. El equipo mostró unidad y han hecho un partidazo, salvo el último cuarto de hora que han encajado dos goles por falta de concentración. Sin embargo, nuestro Presi, junto con Ronald Koeman, ve que el club necesita más fichajes. No obstante, el Barcelona solamente piensa pagar por Haaland. Y por esto el Barcelona está trabajando para cerrar otro fichajazo a coste cero. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de informar que el Barcelona está a punto de cerrar el fichaje de uno de los mejores jugadores de la Premier League y totalmente gratis. Se trata de nada más y nada menos que del genial centrocampista holandés que milita en el Manchester United de tan solo 24 años de edad, Donny van de Ví. El jugador, como sabemos, no está a gusto en el Manchester United y el Barcelona está a punto de cerrar el trueque del verano. El jugador que está a punto de entrar como trueque por el fichaje de Van de Ví. por el Barcelona y sin dinero de por medio es nada más y nada menos que Philippe Coutinho. Las negociaciones con el Manchester United van viento en popa y el trueque se puede cerrar antes de finalizar este mismo mes de agosto. Me parece una operación fantástica. Los dos equipos salen ganando pero sobre todo el FC Barcelona que va a quitarse de encima a un jugador que cobra un pastizal y que no ha demostrado nada y en cambio va a tener a un pedazo de centrocampista que hace falta en el centro del campo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.